¿Qué tal, jugones? Sí, he cambiado un poco la perspectiva a ver qué tal queda. Estoy haciendo pruebas porque, no sé, la estantería la tenéis un poco vista, por lo menos voy a darle un punto de vista diferente. Bueno, hoy os traigo cosas muy poco lógicas que he encontrado en el Fallout 4. Sé lo que hay en los cajones de los armarios antes de abrirlos. Puedes poner los objetos que quieras dentro de una mutaracha. Un poco asqueroso, ¿no? Tu perro, albóndiga, puede llevar un montón de objetos y ayudarte a cargar peso. Eso sí, con un límite. 100 latas, sí. Pero 101, ya no, ¿eh? Ya, ya no puede. Yo soy muy de llevar en el inventario ropa al que aumenta mi carisma. Pero, en serio, justo antes de hablar con esa persona me cambio de ropa y eso me hace convencerle. ¿No será que me ve ahí en pelotas despelotarme delante de él y se piensa lo que no es? La gente es muy maleducada. O sea, cuando vamos a pasar a un edificio o algo por una puerta detrás de alguien, cierro la puerta a vuestras narices. No entiendo cómo son tan permisivos con los robos. O sea, imaginaros, por ejemplo, un puesto de guardia antes de entrar a una ciudad y voy a ir mirando un poquito y cojo su cómic, un poco de munición, algo de comida que tenéis tirado... Bueno, allá está el cenicero. Y no dice ni pío. Dar claramente tres veces a un enemigo en la cabeza y que no muera. La velocidad que tenemos desnudando cadáveres es perturbadora. Cuando matamos a un enemigo con armas de energía se queda hecho cenizas. Eso sí, solo la persona, porque lo que son las armas y el equipo y todo eso se quedan intactas para que yo pueda cogerlas. Ponerte a comer fideos en mitad de un combate. Bajamos a un túnel de metro muy perturbador. Seguramente está lleno de saqueadores, necrófagos, mutarachas, supermutantes... O toda la vez, o vete a saber. Nos echamos la siesta en el primer colchón abandonado que vemos. Encontrarnos en la cabeza de un enemigo, armas, armaduras, objetos y de todo. ¿Qué es eso? ¿El bolso de Mary Poppins? En los asentamientos, por ejemplo, en Santuari, les ves a menudo que están ahí martilleando paredes, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre está igual de feo y de desarreglado todo? Yo creo que están ahí de postureo fingiendo que hacen cosas. Otra cosa que no tiene mucha lógica de los asentamientos. O sea, ¿da más felicidad a la gente tener varias clínicas ahí puestas que tener, por ejemplo, mucha comida, mucha agua y mucha seguridad? ¿En serio? Vale, nos moriremos de hambre, pero por lo menos no de un constipado. Curarte de todo, incluso de miembros amputados con una simple inyección. Bueno, y durmiendo también. Claro, todos sabemos que somos como las lagartijas, que durmiendo nos regeneramos. En general, en el juego, la verdad es que hacemos cosas bastante asquerosas. O sea, a nadie se le ocurriría mirar en un páter ahí mugriento y meter la mano a ver que nos encontramos. O si no, en una bola de carne gigante colgada ensangrentada, solo para coger un hueso de pie izquierdo. Y hasta aquí, un poco cosas así curiosas que he ido viendo a lo largo del juego, que me chocaban, ¿no? Me hacían un poco de gracia. Si tenéis alguna idea más, podéis dejármela en los comentarios. Likes y compartid son muy bien recibidos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!